Hola, 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 hola mis guaprotas, mis preciositas, bueno yo hoy les voy a enseñar como hacer una portada como estas, o bueno, no tanto un portada sino textura, textura perdón, como esta y esta. Son muy preciosas, estas dos las hice yo, que son, quedan espectacular, o sea, muy bonitas, ¿no? Entonces, pues, sí, muy bonitas, ¿vale? Entonces vamos a empezar, espérenme un momentito, vale, perdón, ok, son así, las portadas son muy bonitas realmente, ¿vale? Entonces vamos a ir a nuestro Photoshop, pues yo ya tenía una portada, voy a abrir nuevo, vamos a ir a archivo nuevo y vamos a poner estas medidas, que no se les olvide, ¿vale? Así, vamos a abrir esta, ok, nos abrirá algo así, vamos a ir acá, vamos a poner en color uniforme, vamos a poner un color que nos guste mucho, pues yo voy a poner el siguiente, vale, vale, por acá. Ok, y vamos a ir de nuevo donde estamos, pero vamos a poner degradado y vamos a poner esto, yo en estilo voy a poner reflejado, y voy a poner... Ups, así, así, como tú quieras ponerlo, ya, tu decisión, como tú lo quieras poner, uff, yo lo voy a dejar así, ¿vale? Ok, vamos a dejarlo así, vamos a ir a archivo, vamos a colocar, les quiero avisar que los recursos no son míos, no se los robé a nadie, no se los robé a nadie, lo cogí prestado, pues de una página que me encanta, en serio la admiro mucho. Vale, vamos a abrir, de esto vamos a abrir una textura que esté en blanco y negro, pues muchas ya están en color, tú en Photoscape o en el mismo Photoshop lo puedes poner en blanco y negro, ¿vale? Yo voy a abrir esta, que es la única que tengo en blanco y negro, la verdad, ¿vale? Eh, ay, oh my gosh, espérenme, eh, voy a abrirla otra vez porque no, perdón, ay, ¿qué hice? Espérenme un churis, vale, aquí, vamos a ajustar, vale, te la puedes poner a tu gusto como tú quieras, le daremos el solito, bueno, ya, vamos a ir a archivo, colocar de nuevo, Y vamos a abrir, eh, una de las, de las, de estas, una de estas, bueno, es que no la puedo poner, pero bonita, eh, yo voy a abrir, ah, eh, no sé cuál abrir, esta, ¿vale? Vale, ups, la voy a acomodar y en esa misma, en modo normal vamos a poner a luz suave, vamos a hacer lo mismo con todos, ay, perdón, se me olvidó, chicas, eliminemos esa capa que acabamos de abrir porque lo hice mal, ¿vale? En la capa de las flores tenemos que poner en modo normal luz suave para que nos quede así y vamos a hacer lo mismo con todos, con todos los, los recursos, bueno, no todas porque el resto es textura, ¿no? Yo lo voy a hacer, vale, a mí me quedó así, ahora vamos a ir a archivo, colocar y vamos a poner una barrita que no están los recursos, pero ustedes, lo pueden buscar en Google, ponen barrita negra, barrita negra PNG y les sale en serio, es muy bonita y es muy útil, muy, les queda, les queda perfecto para esta apartada, o bueno, perdón, textura, ¿no? Y bueno, ah, 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 sí, más o menos yo la quiero, ¿no? Le voy a poner gigante, gigantona, o algo así, ¿vale? Y voy a dar el ancholito, y le vamos a poner en un estilo, y yo le voy a poner este negro, que queda súper sexy. Vamos a ver en mí. No sé si ponerle este o cuál ponerle. Voy a mirar este, sí, le voy a poner este. Vale, y ahora vamos a ir a texto, y le vamos a poner como una marca de agua, pero con tu página o lo que quieras. Le voy a poner triple W, punto, ay, perdón, punto, ay, sí, punto, Yo voy, voy, Juli, Juli, Edi, Tims, punto, com, barrito, tutorial, 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 Voy, Edi, Tims, le voy a cambiar la font, vale, y le voy a poner esto, ya les muestro. Que si hizo... Esta... Voy a poner esta... Y le voy a poner... Esta, espérenme, esta no. Y listo. Voy a bajar un poquito la opacidad. Lo voy a poner acá. Vale, ahí me queda algo así. Voy a bajar la opacidad. Y lo voy a bajar así. Vamos a ir archivo, guardar como... Vamos a guardar la png, y vamos a... Vamos a poner el sintético 4. Y nos queda así, y así va a quedar, ¿no? Que sería haciendo esto. Y listo. Bueno, chicas, espero les haya gustado el tutorial, y bueno, eso es todo. Bye.